Y como me llama, cora, la beso, la mena, tiba Chori me salió pico, a él le puse duro y la mata en la raya Nena de esa, además que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos a la playa Anoche Chori me salió La mamita que está tan rica, se pega los dientes como abuelita Mamaita que está tan rica, se pega los dientes como abuelita La mamita que está tan rica, se pega los dientes como abuelita La mamita que está tan rica, se pega los dientes como abuelita Dime quién la detiene, si cuando saca la manilla, todita son de cienes Saca todo y botín, cartera lo y botón, le gusta la supreme Y a mí su chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito, pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Algo si no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con esta parte, tengo este body sin hacer deporte Nada más es que me importe, porque mi brújula ya cambió su norte Salva a una loca perrita que me provoca y vamos a darle Duro, duro, papi, 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 duro, papi Guayatea con el tra, 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 tra Llora, nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Pam, 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 pam Es que como se menea Se agrada disco al bailar una diva virtual Uh, sé que era como se menea Menea, menea, menea Es que como se menea, menea Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que tú me prefieres a mí Cuéntale Dile que me lo pongas pa' tra, 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 tra No quiero mucho.. Hey 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 yeah Hey hey ! Me here me here me here sitting on the wall please trying to make me the coolest kid in the mall This girl with the hair better beware because everywhere she be I'mma be there like Hello! My name is Zuzi That's Zuzi with those z A ti te compré esto, así que na' te debo, tú tranquila Que ya yo te di, me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Ya te oíste a tu amiga, en bajista le metí Yo supiera todas las milas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Dime por qué no te devolviste, le dije adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida, pues me muero, ay Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero Te debo tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Ya te oíste a tu amiga, en bajista le metí Yo supiera todas las milas que ya me hablaban de ti Ronca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa, porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum, con mi pum pum Ronca, pero no puede con mi pum pum Me compro una mansión a base de cadera Me compro una jupeta a base de cadera Me compro una loleta a base de cadera Que yo te me muevo y te saco lo que quieras La cintura baila chacha Traca, 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 Traca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!